¡Gol! Luego hoy cruza Antonio Tomba Gastón Jiménez, el número 10, el zurdo, el habilidoso Le dio la pared silba y pisó el balón ante la marca de dos hombres Como si se tratara de fútbol sala Como si tuviese la suela riza, como si tuviese una cancha de parquet Dejó a los dos hombres, se los quitó del medio Y luego definió cruzado con sutileza ¿Para qué pegarle fuerte si la podés colocar? Así lo hizo Gastón Jiménez Se la mandó a guardar Alcanio, izquierdo de Yadim Salazar Y ya fue en el partido 3 a 1 en favorable a Godoy Cruz en contra de Sport Boys Y en 87 minutos de partido Como local otra vez, Sport Boys no puede hacerse fuerte